Eso me ha matado a mí, Lion Roots, desde dos ríos, escena en juicio, 2-0-19 Hey, te gusta la rumba, pues, los muertos salieron de la tumba Boom, boom, ba, oh, boom, boom, ba, explosión, bim, bim Mujeres, placeres, vas, toma, quieres, vodka, horror, prefieres Guitarball, real golf, festejemos este día, no, no Mami, ven, 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 tómale, rímale, forjale, fúmale, sácale, quédeme, bésame, cuídame Me voy a poner hasta la puta, mamá, mamá, caderas, nargonas, más fiesta en mi casa Fiesta rumba, tú, estás invitado, tú, vamos a fumar, bambú, no te asustas, tú, tú Fiesta rumba, cruz, estás invitado, tú, vamos a fumar, bambú, no te asustas, tú, tú Que la fiesta va empezando, que mi crew va bien pesado, que mi kilo va pesado, que tu morra se la están florando Y Lion Root, esta es mi rumba, este es mi crew, este es mi crew, pero esto no lo serás tú No, 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 no lo serás tú Por vagabundo y rumbero Por vagabundo y rumbero que he perdido con una chica, pero gracias a eso me respalda más Clica, clica pesada que se la pasan fumando la calle, una botella de rancho, donaya, nunca falta Acá nos empezamos a forjar, para que con mis homies toda la noche me ponga a bloquear La bocina la tenemos a todos, no quedas, sin importar que los vecinos nos vayan a reportar Con las autoridades, pero sabes, no nos va a importar, a ser encerrados, cantando acapella, vamos a pistear Me siento como mero, no puedo dejar de tomar, conozco los ricos, pero ni una explosión nuclear me parará Andando con el lion, siempre saca la canala, me sobraba una neurona, pero quería reventarla Después dije que pendejo, pude aprovecharla, bueno ni pedo, me fumo otro para nunca olvidarla Después me fumé otro por los que ya se fueron, y después me fumé otro por los consejos que me dieron Y después me fumé otro por los que no me creyeron, ya saben que para fumar nunca falta el pretexto Yo no ando fumado, y me salen buenos textos, solo dame un tiempo con la base y yo me proyecto Disculpeme jefita, que salí bien borracho y bien efecto, usted dijo que nadie en esta vida era perfecto En esta vida, fumando la maría, la gente critica, no saben lo que sentiría Cuando ven las nubes, buena mierda pensaría, y los problemas que pasó a diario, yo olvidaría Ten cuidado con mis bombas, van con ondas expansivas Y su pista La rumba Con el crew Es la MV de Red Es el Iron Rooms Es el Jepes, man 621 Otra más 219 Yeah, yeah What?